Bueno, esto es material enviado por un vecino que da cuenta que este fue un accidente que ocurrió en el acceso a Cámara de Patagones por el puente Basilio Villarino. Allí una joven en una moto tuvo una caída, aparentemente no estuvo involucrado ningún otro vehículo. Cuando llegaron al lugar también pudieron constatar que la joven no tenía heridas de consideración. La moto había sido retirada del lugar y en definitiva la síntesis de esto, alguien que se cayó en moto, presuntamente no había en ningún momento indicios de ninguna otra persona y o vehículo involucrado. La moto cuando llegó la policía ya no estaba en el lugar y la joven no sufrió mayores daños en lo físico. Así que esto es lo que ocurrió para aquellos que están preguntando qué es lo que había pasado en el acceso a Cámara de Patagones hace un rato nomás. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.